Así de sencillo. Y bueno, déjeme saludar, grábenos don David, déjeme saludar a mi compañero y amigo, a don Ricardo Sevilla, queridísimo periodista independiente, escritor, colaborador de Regeneración en este su espacio también aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Buen día, público memorioso. Me va muy bien, muchas gracias, pues aquí dando la lucha por el periodismo independiente. Y bueno, pues nos sorprende ahora la Agua Mala de Carmen Aristegui. Y digo Agua Mala porque hay un proyecto, una asociación, una organización que se llama Agua Mala, que tiene 178 seguidores en Twitter. Y bueno, Carmen Aristegui da a conocer a Bala en su portal de Aristegui Noticias, un trabajo de estos muchachos que de acuerdo con el repositorio de Agua Mala, pues tienen poca experiencia periodística. Pero, pues bueno, ella en este reportaje le da, pues una tunda, hay que decirlo, al presidente López Obrador. Ella no firma, como siempre. Se cuelga en términos de rating, pues, de otros reporteros, de otros trabajos. Y bueno, escribo yo en un pequeño tuit, que he perdido la credibilidad y buscando el rating, Aristegui se pone del lado de Felipe Calderón. Este asesino que es Felipe Calderón llama muchísimo la atención, insisto, el pequeño currículum de Scarlett Lindero, de Nayeli Valencia, de Marco Antonio López, de Abraham Rubio y de Juan Luis García, que son los integrantes de Agua Mala. Y yo no entiendo de qué habla Aristegui o qué avala Aristegui, mejor dicho, porque yo recuerdo que apenas terminar el sexenio de Felipe Calderón, las organizaciones civiles de México y de otros países que tanto ellos han avalado, pues apuntaron que el gobierno de este asesino fue uno de los más sangrientos en la historia reciente. La propia BBC, la CNN, dijeron, son eufemistas, y dijeron que era uno de los más controvertidos en la historia reciente. Pero no, fue uno de los más desastrosos. Es argumento siempre recalcitrante, pero hay que decir que la guerra contra cárteles de narcotráfico que emprendió Felipe Calderón a unas semanas apenas de asumir el poder causaron la muerte de más de 50 mil personas de acuerdo con datos de su propio gobierno. Eso lo ha olvidado Carmen Aristegui y ahora difunde este trabajo, un trabajo que le da pues un lugar a Calderón que no solamente llama la atención, sino que repugna, porque en la historia de los presidentes de este país, Felipe Calderón tendrá, desde mi punto de vista, siempre una mancha, como lo presentaron en algunas fotografías cuando salió un reportaje sobre la fallida guerra contra el narcotráfico, teñido de sangre. Sí, porque no solamente fue la guerra contra el narcotráfico, miles de personas tuvieron que abandonar sus comunidades, sus lugares de origen para huir de la violencia, fue un exilio físico, un exilio psicológico del que poco se ha hablado hasta el momento. Las personas desaparecidas también sumaron miles de acuerdo con estas organizaciones, que paradójicamente son las mismas que hoy atacan al presidente López Obrador. El propio Felipe Calderón, Toño, tuvo que reconocer que su gobierno iba a ser recordado por la violencia, pero también existen otros temas muy, muy delicados, muy controversiales, que se presentaron durante los seis años que mal gobernó este país. Hay que recordar que en esta guerra contra el narcotráfico, pues solamente se cargó de un lado, se cargó del lado de los opositores a García Luna, porque fue un capo de la mafia, un capo del crimen organizado. Y, bueno, la gente se preguntó, por ejemplo, ¿dónde quedó el cuerpo del líder del cártel de los Zetas? ¿Te acuerdas? Y el público memorioso sin duda lo recordará, que este personaje, Heriberto Lascano Elasca, fue uno de los hombres más perseguidos, supuestamente durante el gobierno de Calderón, y hizo esos operativos que eran siempre bien cubiertos por los medios de comunicación para emprender su captura. Y, bueno, pues, este cártel era uno de los más violentos de todo el país, incluso de Centroamérica, y nunca apareció el cuerpo de este personaje, del jefe de los Zetas, que había, que en determinado momento, pues, la propia fiscalía, en ese momento la Procuraduría General de la República, pues, dijo que habían abatido, y de pronto, pues, no apareció el cuerpo, no apareció. Estuvieron los casos de la masacre en el Casino Royal, los torsos humanos en Cadereyta, ahí cuando esta violencia llegó a su máximo nivel, por no hablar de la corrupción que impregnó su sexenio. A mí me desconcierta muchísimo que Carmen Aristegui esté dando voz a estos periodistas que, pues, ella avala. Yo no entiendo si tiene, si no tiene el mínimo rigor periodístico, pero va de mal en peor. De este reportaje fallido que presentó hace unas semanas sobre los chocolates, Rocío, a este especial que está difundiendo a través de esta organización que, insisto, se llama Aguamala, y que consta de tres reportajes, pues, donde se pone de lado de Felipe Calderón, es extrañísimo. Este reportaje se hizo con dinero de la UNESCO. Eso no lo pone Carmen Aristegui, es un especial que se llama El País Bajo las Armas, y, bueno, está dedicado al gobierno de López Obrador, pero de una manera sumamente crítica que vulnera todo rigor periodístico, y tenemos ahí la vida de un civil, vale 300 mil pesos para el ejército, es en contra del ejército mexicano. Tenemos la cuarta transformación del poder militar, por supuesto, pues, bueno, ahí en el título podemos ver de qué se trata. Tenemos este, que es la pacificación de AMLO, es más letal que la guerra de Calderón. Yo estoy sumamente desconcertado porque ya sabíamos cómo se las gastaba Carmen Aristegui, sabemos que tiene dinero suficiente como para tener sus oficinas ancladas, ahí donde las grandes televisoras como Televisa y Televisión Azteca tienen sus instalaciones, que es en el sur de la Ciudad de México, una de las zonas más caras de este país, para tener ahí su redacción, ahí en el periférico, muy cómodamente, donde se sube iniciando y terminando su noticiero, a una camioneta enorme, pero yo no recuerdo, y lo hemos dicho aquí en Sin Censura, cuál es el último reportaje de Carmen Aristegui, hecho por ella, investigado por ella, propuesto por ella y difundido por ella. Yo no recuerdo ni uno solo, como no hayan sido quizá los reportajes que hizo cuando estudió la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, pero de ahí en fuera no recuerdo uno solo, me parece que es una difusora, su nombre, como ya se sabe, pues es una marca registrada, Aristegui Noticias, y mediante esta marca registrada está presentando reportajes que en este caso, pues están revelando más de ella que del personaje que está atacando, que en este caso es el presidente López Obrador, la cuarta transformación y todo. Miren que ir en contra de la familia de López Obrador, sin ningún sustento, ir en contra de sus hijos, sin ningún sustento periodístico, sino a través de inferencias, es delirante. Pero ahora, ponerse de lado de Felipe Calderón y decir que la pacificación de López Obrador es más letal que la guerra, que la fallida guerra del narcotráfico de Felipe Calderón es ya una estulticia. No sé en qué nivel de periodismo vaya a terminar si continúa esta ruta la panista Aristegui, digo Aristegui, no quise decir panista, porque los panistas son sus panelistas, ¿no? Pero eso es la impresión que tengo, está corriendo con los brazos abiertos pues a la reinstauración, hay que tocar madera, pero a la reinstauración del panismo, ¿por qué? Pues ya vemos que le pone el micrófono a todos estos personajes y les dice, bueno, pues sírvanse con la cuchara grande, digan lo que sean que tengan que decir y es monstruoso el adefesio informativo que está creando con esta tergiversación de los reportajes y publicando pues a estos jóvenes, hay que darle la voz, querido Toño, a los periodistas jóvenes, sin duda, hay que pasar la estafeta, pero no podemos darle voz a periodistas jóvenes que todavía no tienen el rigor necesario para poder llevar o presentar esas investigaciones y que únicamente sirven a los intereses de los dueños de los medios de comunicación para los cuales trabajan y este es el caso y este es el caso de estos jóvenes que no tienen rigor y que están tergiversando única y exclusivamente para observar a las clientelas a las clientelas que es como ven a las audiencias las ven en el caso de Carmen Aristegui pues en términos de rating si la nota si el reportaje impacta en términos de rating entonces la sueltan la presentan y eso es un gran peligro para el periodismo de este país que es algo que ocurre comúnmente querido Ricardo a los jóvenes en el periodismo tan pronto se gradúan y comienzan ellos a desenvolverse pues vamos en los medios de comunicación tradicionales los avientan a las peores notas hacen que firmen con su nombre precisamente reportajes o pseudo investigaciones que carecen de rigor periodístico con las que enfrentan a manchar su nombre para siempre o con la consigna de que bueno son de los primeros reportajes que estaba realizando este cuate y bueno pues ya después se pudo limpiar su nombre no ocurre así en Estados Unidos en Estados Unidos el que la riega la primera ya se acaba su nombre para siempre en los medios de comunicación tradicionales y déjame pedirle a don David que nos grave porque qué bueno que lo mencionas en la misma mañanera del presidente López Obrador en la misma mañanera el presidente volvió a exhibir a dos de los principales colaboradores de Aristegui Noticias a Denise Dresser a Sergio Aguayo por sus acusaciones sin sustento como el acusar al mandatario de un golpe de estado con su acuerdo para establecer como asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura o compararlo con Díaz Ordaz esto fue lo que dijo el presidente a grandes rasgos fue un click muy pequeño qué te parece que lo analizamos para hablar precisamente de lo que podría tener en todo caso como vamos como paradigma todavía Carmen Ariste y eso fue lo que dijo ahí los veo la señora Dresser así es Denise Dresser un acuerdo que emito que es como un memorándum para que se avancen los trámites y empujar al elefante lo confunde y dice se ha dado un golpe de estado hay un conflicto en un centro de estudios el SIDE y hay diálogo o no diálogo están en eso y dicen es como el 68 una desproporción pero además otro intelectual famoso Sergio Aguayo que dice que tiene pruebas pues ¿por qué no las presenta? de que somos como de azordaz llegó a decir eso a ver cuáles son las pruebas que tiene y ayer ya de Plano Sevilla precisamente en la mañanera haciéndose planteamiento cuáles son las pruebas que tienen cuál es el rigor periodista periodístico de estos dos peneos al hacer este tipo de planteamientos y yo te lo digo es evidente que ha ocurrido un cambio de paradigma con la figura de Carmen Aristegui en este sexenio dejó de ser considerada por muchos como una periodista independiente entre comillas a una comunicadora cercana a las esferas del poder y miren no creo que sea necesario que se cite en esto al presidente López Obrador lo estamos viendo como lo plantea el mismo Ricardo Sevilla teniendo en su panel a puro derechista puro panista como Denise Dresser como el mismo Sergio Aguayo o Ricardo así es y todavía lo siguen teniendo bueno basta ver sus cartas credenciales Denise Dresser y Sergio Aguayo escriben pagados por Junco de la Vega el dueño del periódico Reforma entonces pueden tocar los temas que quieran preferentemente el antilópez obradorismo irse al ayugular de López Obrador y de la cuarta transformación pero no los recuerdo hablando ni haciendo ninguna crítica anexima a esta secta donde participó la hija de Junco de la Vega el dueño del periódico Reforma donde publica Enrique Krause la esposa de Enrique Krause que es Isabel Turrent en fin yo no creo que Sergio Aguayo tenga ninguna prueba de nada no tiene la cabeza bien puesta y eso se lo dijo otro neoliberal que le negó una beca del Conacyt que él quería no creo que Sergio Aguayo tenga prueba de nada tampoco porque no es capaz de escribir solito su columna que presenta en el Reforma todas todas las ocasiones todas las semanas desde hace ya un par de años dice esta columna fue escrita en colaboración y ahí te vienen sus becarios escribe sus becarios no escribe ya nada Sergio Aguayo lo único que hace pues es servirse con la cuchara grande la cuchara de las denostaciones en el programa de Carmen Aristegui allá en el periférico allá en esa zona exclusiva o llamémosle FIFI porque no cualquiera tiene dinero en este país en un medio de comunicación independiente como se precia decirlo de alquilar oficinas en el periférico sur yo no conozco a ninguna redacción y vaya que conozco que sea independiente que sea para el pueblo que tenga un presupuesto social que tenga sus oficinas en el periférico sur quién sabe cuánto estará pagando y quién sabe cuánto le estará pagando porque como dicen en mi barrio no creo que sea de Oquis el trabajo que está o las opiniones que están presentando todos estos personajes todos estos panelistas no son izquierdistas de boutique hay que recordar que las oficinas de Carmen Aristegui y su expareja sentimental Javier Solorzano cuando estaban con Pedro Ferriz de Con estaban ahí humildemente en Montes Urales allá en las lomas de Chapultepec entonces yo no creo que sea Carmen Aristegui una periodista de investigación eso de entrada no ha hecho investigaciones propias y por otro lado no creo que sea o haya sido jamás una periodista que haya estado interesada en los problemas del pueblo en visualizarlo y ahorita que se están cayendo las caretas que son los momentos de las definiciones pues bueno vemos que Carmen Aristegui se ha definido por atacar a un proyecto de nación no a un personaje que es López Obrador que es el presidente de la república eso sería anecdótico está atacando ya a un proyecto de nación y lo más repulsivo Toño público memorioso se está poniendo de lado del asesino Felipe Calderón en este trabajo de estos escolares que no tienen pies ni cabeza Ricardo para cerrar y le pido a don David que nos grave con esto mira quiero compartirte una nota que acaba de ocurrir bueno acaba de de suceder esta situación en el congreso me da la y perdón perdón mi comentario eso es pero me da la impresión de que en el congreso se están haciendo bien pendejos los legisladores con la con la llamada ley chayote no atendieron la orden de la suprema corte de justicia para analizar la ley general de comunicación social y publicidad oficial déjame te comparto solamente una un párrafo de lo que publica Melisa Mezcua en latinos perdón perdón en proceso ya sabes que cada vez se parecen más pero por eso lo digo dice la cámara de diputados atendió la orden de la suprema corte de justicia de la nación para arreglar la ley general de comunicación social y publicidad oficial coloquialmente conocida como ley chayote a pesar de que les puso como ultimátum el próximo miércoles 15 para arreglar dicha ley los diputados de la actual legislatura hicieron caso omiso al mandato que la suprema corte de justicia le dio en septiembre pasado la orden del máximo tribunal del país fue clara esclarecer y detallar los criterios a los que debe estar sujeto el gasto de comunicación social y establecer sus procedimientos concretos y reglas específicas yo sé que tú aquí Ricardo como nosotros en Sin Censura compartes esa idea de que la publicidad oficial por muy legal que sea es inmoral es antiética y en todo caso deberían estar analizando el final de la ley chayote y aún así cuando solamente tienen que revisar ciertos puntos de la misma esos legisladores del PRI del PAN del PRD de Morena del Partido del Trabajo del Movimiento Ciudadano de los que quedan todavía de Partido Encuentro Solidario nos juegan el dedo en la boca y desean todavía seguir pues dando su chayote oficial a esos periodistas que se dejan Ricardo así es y que son muchos porque hay que recordar que justamente esto que mencionas de la ley chayote pues se sigue practicando se sigue practicando y cómplices son tanto los medios de comunicación como los periodistas y los políticos que quieren prensa amiga prensa buena notas a modo y eso se en la jerga periodística tú lo sabes muy bien se llaman debes el debe el que se debe publicar sí o sí en las páginas del Universal de El Financiero de Excelsior ahí hay debes es una una frase hecha dentro del argot periodístico y se dejan espacios para que se presenten esos debes que son las notas a modo pagadas por los diferentes gobiernos yo recuerdo que en el periódico Excelsior siempre todos los días se dejaba espacio para debes el debecito le decían aquí va esta nota aquí va esta otra y aquí dejamos espacio para un debe ¿de quién? pues bueno de Enrique Peña Nieto de Osorio Chong el espectacular Osorio Chong ¿por qué? porque así lo ponían ¿cuáles eran los beneficios de eso? pues darle contratos de publicidad oficial precisamente y se tiene que regular sí o sí porque estos políticos y estos periodistas viceversa se están acercando para dar esta lana hay que ver cómo corren los políticos a buscar a los periodistas que saben que son chayoteros para ofrecerles una lana y que les den una buena prensa y hay que ver cómo se dejan encontrar también esos periodistas para que les den otra lanita y tener una prensa buena como es el caso de los estados aquí la federación pues ya está haciendo algunos ajustes pero todavía hay contratos que le hace por ejemplo el IMSS a Carmen Aristegui y hay que revisar eso con muchísima atención porque ahí el coordinador de comunicación social está dándole contratos millonarios a Carmen Aristegui no sé si esto lo sepan en la federación pero sería la más de interesante que se hiciera una investigación al respecto y va a salir algo va a salir algo muy interesante porque en los gobiernos estatales en los gobiernos municipales también está ocurriendo ese fenómeno de los periodistas que ya no reciben Chayote del gobierno federal pues están corriendo a los a los estados a los municipios para que se les dé la solamente hay que recordar que Maru Campos y Alfaro hacen estas prácticas por mencionar algunos pero todos hacen todos los políticos corruptos hacen esa esa práctica de repartir Chayote a través de contratos de publicidad oficial y son extorsionadores Toño la verdad hay que decirlo son extorsionadores y dicen si tú no me das dinero si no me das contratos entonces ya las vas a pagar eso fue lo que le pasó a Raimundo Rivapalacio cuando no le dieron contratos en el gobierno federal y al contrario sacaron una lista donde lo exhibían como uno de los periodistas que recibían Chayote ahorita que dijiste lo del debe hasta se me fue el color me dio un escalofrío ahí me puse a pensar en el apellido Suárez de Azteca Noticias me puse a pensar mucho en cómo pueden en el iNews antes de los noticiarios precisamente esa palabra el debe híjole Ricardo tienes toda la razón exactamente extorsionadores de ambos bandos porque algunos pueden amenazar con quitarles la publicidad oficial a los medios de comunicación ya sea tradicionales o independientes como esos mismos medios de comunicación pueden amenazarlos con golpeteos yo me puse a pensar claramente en lo que dimos a conocer en mayo de hace un par de años cuando comenzaba su gobierno el presidente López Obrador de cómo es que con datos oficiales se revela que la disca empresa de Joaquín López Doriga recibió millones de pesos por parte de la publicidad oficial gracias a menciones imagínate tú en programas de radio con Ciro Gómez Leiva en columnas imagínate que eso pues obviamente no tiene ni pies ni cabezas y la publicidad oficial es solamente para que se ponga un comercial del gobierno esto obviamente afecta directamente a lo que es el periodismo en per se el profesionalismo la ética periodística eso se convierte en un verdadero chayote y pienso yo que entre esos extorsionadores pues podríamos tener claramente a Lodo a Joaquín López Doriga el pseudocomunicador yo me imagino que con su empresa pues se hizo el agosto al decirle a Peña Nieto o le entras o yo no le entro creo que ahora es claro que el que no le entró fue Andrés Manuel López Obrador porque tiro por viaje o fake o golpeteo claro de él y de muchos que son como el querido Ricardo si ya y no le va a entrar ya lo dijo hace lo ha dicho de manera reiterada pero hace 15 días fue muy enfático y dijo no les vamos a dar dinero así que que griten que patalen que calumnen que tergiversen no les va a dar dinero la federación y de ahí que es muy importante para bien bien del periodismo para bien de la vida pública de la vida política que todo eso cambie que existan espacios verdaderamente independientes y que no nos sorprendamos que de pronto pues el dueño de cierto medio de comunicación pues era un personaje que estaba en los Panama Papers y entonces vemos a personajes que se jactan de ser periodistas independientes y no lo son la gente que les está pagando pues ni siquiera puede estar libre porque tiene ahí señalamientos de corrupción de desvío de dinero de tráfico de influencias y de pronto vemos a estos periodistas hipócritas como próceres próceres de la información no lo son hay que seguirlos desnudando querido Toño y por qué no lo seguimos desnudando mi querido Ricardo ahora contigo compartiendo tus redes sociales compártele por favor a la gente la forma en la que te pueden contactar y en la que te pueden leer y ver en otras plataformas en tu programa de YouTube en tus participaciones en Regeneración compárteles por favor querido Ricardo al público con sentido de sin censura todo esto claro que sí muchas gracias querido Toño público memorioso síganos por favor en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganos en el programa de los datos duros a través del canal de YouTube de Regeneración tenemos programa hoy gran programa de 4 a 5 y media hora del centro de la ciudad de México y en esta parodia que tenemos en la noche que es tiempos de canallas de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche hora del centro de México y aquí en Sin Censura donde participamos al filo de las 11 de la mañana con muchísimo gusto abrazo fuerte querido Toño y abrazo también a la producción a Ceci a Don David y al público desde luego que nos ve y que nos escucha queridísimo Ricardo también el abrazo pues va de vuelta ahí lo tiene usted Ricardo Sevilla gran periodista periodista y escritor periodista independiente aquí en Sin Censura y bueno mire estamos monitoreando a nuestro queridísimo Vicente Serrano desde hace rato una persona que se identifica con